No hay niñezas, no hay niñezas por donde quieras Por eso en los juegos, lo que se vaciaban, se la tenían sentenciadas Por eso en la noche que nos asesinaron, venía a beber a sonar Dirección de descarga, venía a los estados, sin caer y le pido de nada Por eso en la mañana morí a comer, los hombres que son verados Por una mañana morí a comer, los gallos en los zapatos No hay niñezas por donde quieras